¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy 14 de febrero de 1986. Ah, no, 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 del 2022. Pues venimos aquí con nuestro amigo Tali y le traemos un regalo muy especial, un regalo muy especial para él. Muy, que lo ocupa mucho. Él no lo espera, no lo espera, espero le guste. Entonces, espero esté también, ¿verdad? Ah, sí está. A ver, aquí me ve, aquí me ve. Ahí está, sí, a lo largo. ¡Dali! ¡Dali! Hola, mijo. ¿Cómo estás? Te traje un regalito. Ahí voy. ¿Por acá? Es que tiene dos entradas. Por la puerta. ¿Por aquí o por allá? Por acá. ¿Por la puerta? Ah, sí. A ver, espérame. ¿Por aquí? Sí. Ok, espérame, no te muevas porque ahí te traigo un regalo, ¿eh, mijo? Ay, yo quiero. Lindo, mi niño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ajá. ¿Traes un bastón? Sí, ya. Pino. Ahí está. Ahí está. Ah, ok, ok. Pero, ¿por aquí entramos o por aquí? A ver, Tali. ¿Por aquí? Ah, ¿por allá? Ah, por acá. Es por acá. Es por aquí, amigos. Por aquí, por aquí, por aquí. Mira. ¡Tali! ¿Cómo estás? Tienes esto. Mira lo que te compramos. Mira nomás. Mira, Tali. ¿Eh? Ajá. ¿Te gusta? Sí, nomás. Para que ya no estés ahí, acostadito, ni con este. Sí, a ver, con la isla. Ese te compré uno yo un día y me lo vendiste. No, mamá. ¿Te lo robaron? Este es para que sienta aquí, mira. Ahí está, mira, Tali, para que te sientes a gusto. Mira. ¿Cómo estás, Tali? Bien, bien, que suena, amigo. ¿Te manda saludos mi mamá y todo? Mi suegra. La gente, mi suegra. A ver, ¿dónde está el rosario que te mandé? ¿Por ahí está? Aquí está, miren, amigos, aquí está. Ahí está, amigo. Ahí está, muy bien. Siempre te pongo, hijo. ¿Siempre te lo pones? Sí, claro. Ah, muy bien. Salgo allá afuera y me pongo el salón. Ah, muy bien, Tali. Sí, muy bien. ¿No? ¿No? Pues, ¿sí? ¿Te gustó mucho la de esta? Sí. Qué bueno. ¿Cómo me veo? Bien, hijo. Ah, no. Estás esperando, papá. Sí, ya sé. Sí, pero te mandé unas cosas con este chamacón. Entonces. No, él nos mandó ya por atrás. No, mira la comida, papá. Sí. Ah, la comida. Así es cierto. ¿Tienes hambre, Tali? Sí, papá. Ahorita le vamos a traer algo de comer. Ay, Tali, Tali. Estás chocando de ti. Gracias, hijo. ¿Te gustó el regalo? Sí, cómo no. Mi camisa me la puse muy bien y todo. A tu mamá no va a decir nada. No, qué te preocupes. Mira. Usted es bien. Eh, mi, mi hermana, anoche me... ¿Te regaló ese? No. Me quebró el pato. Oh, te lo quebrás. Hicieron daño, Gilberto. Y mira. Sí, tu piernita anda en mano, ¿verdad, Tali? Pero mira qué gusto ya. Miró, miró él, que miró el clave así, cortado.